Bueno, para nosotros esto era una ilusión de hace unos años cuando empezamos a construir la residencia, cuando hicimos todo el papel del centro de tecnificación y esto es un sueño que se ha cumplido para el club y creo que para la provincia de Jaén porque es el único centro deportivo de tecnificación de cualquier deporte que hay en la provincia. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Pues yo creo que todas estas personas que te vienen aquí detrás son los verdaderos culpables porque ellos nos han dado la herramienta necesaria para que estemos aquí. Primero empezando por el ayuntamiento a través de nuestro alcalde, de Raúl, que desde el primer minuto que entró lo avasallamos con este tema y bueno, hemos tenido todo tipo de facilidades hasta encontrarnos en este momento. Antonio Sutil, ¿qué os voy a decir? Yo creo que la primera vez que nos vimos, su primera casi cosa pública que tuvo fue esto, visita privada, semiprivada, fue el centro de tecnificación para ver cómo lo íbamos a ubicar. Y bueno, y luego ya después, pues todo lo que se ha ido generando después. Ya el problema último de dónde íbamos a integrar a los deportistas, que era nuestra gran preocupación, pues ahí ya hemos encontrado las puertas, no abiertas, sino no podéis imaginar el centro del lugar de San Juan cómo se ha aportado. Aparte de acogerlos, el esfuerzo tan inmenso que han hecho de cambiar todos los horarios que haya que cambiar para que estos deportistas puedan hacer su entrenamiento, su doble sesión de mañana y tarde, porque la tarde siempre la van a tener, pero la mañana también. Y bueno, y a ellos les quiero decir que tienen que saber el esfuerzo que se está haciendo para todo esto, que va a ser una experiencia de las más bonitas de su vida, pero que también tienen que saber que esto es una cosa de muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Y que tienen que poner su granito de arena y que no pueden fallarnos, que yo sé que no lo van a hacer. Hasta ahora yo estoy muy contento con dónde llegan, pero esto es una cosa de muchísimo esfuerzo y bueno, esperamos que todo salga bien y que no haya ningún problema. ¿De dónde vienen los chicos y chicas? ¿Cuántos son? Pues mira, son, en realidad, el centro de trinificación son ahora mismo 14 chavales. Son siete externos y siete internos. De los siete internos, pues viene una chica que es de Valladolid, que es Patricia, otra chica que viene de Madrid, que es Carmen, y luego tenemos otras chicas, la tercera chica que viene de fuera, que es Mercedes, que viene de Almería. Luego, lo que son los chicos, tres vienen de Granada, uno de Motril, otro de Almuñeca, y el otro viene de Granada Capital, y luego el otro séptimo es Raúl, que viene de Córdoba. Y luego, pues los otros siete deportistas, pues ya son más que conocidos por vosotros, son los siete deportistas, son de aquí de Linares, entre los cuales tenemos algún campeón de España, como es Isabel Conchillo, tenemos, la mayoría están entre los 10 y 15 mejores del ranking nacional, y bueno, pues yo creo que ese grupo de 14 son los que van a integrar, no están todos en este centro, en este centro tenemos de los 14 a 9, y bueno, los otros, pues estamos intentando también, intentando que puedan hacer el máximo de entrenamiento por la mañana, porque es lo verdaderamente importante, ¿no?, que tengan su doble sesión de entrenamiento, y que, bueno, que tecnifiquen su deporte. Yo creo que esto, efectivamente, como acaba de decir el presidente del club, esto es la culminación de un sueño, pero también la culminación de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, porque el traer el centro de tecnificación del tenis de mesa aquí a Jaén, a Linares, era muy importante, pero había que aunar muchas voluntades, y esas voluntades requerían, pues eso que decimos muchas veces, de la cohesión público-privada, es decir, esa colaboración entre el público y lo privado ha dado este centro y ha dado, bueno, estos resultados. Para nosotros es, de verdad, que una satisfacción el que hayan llegado todos estos chicos a este centro de tecnificación, donde no solamente se les va a exigir el entrenamiento, yo lo sé por qué lo he hablado con ellos, pero que se les exigen que sus estudios vayan a buen puerto, se les van a exigir notas, se les va a exigir que sean capaces de compatibilizar el esfuerzo académico con el esfuerzo deportivo. Es importantísimo, es para nosotros, bueno, pues lo que empezamos en un momento, un paso más hasta conseguir, y yo creo que en eso el delegado está totalmente de acuerdo con nosotros, la integración que hay entre el deporte y la formación académica. Tiene que ser una rama más que aporte en la formación de los alumnos, como suele decir siempre Antonio Sutil, en que todos lleguemos a ser mejores personas. Al final yo creo que eso es lo que busca siempre la formación académica, que es conseguir buenas personas, que la sociedad pueda aprovechar la inversión que se hace por parte de todas las administraciones, y que sean buenos deportistas, buenos estudiantes, bueno, pues eso es lo que está buscando este centro de tecnificación. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, seguimos insistiendo en otros deportes, pero también es verdad que especialmente en este, porque, bueno, pues tiene una connotación muy especial, y es que está jugando en División de Honor, está jugando Liga Europea, tenemos el centro de tecnificación y tenemos que seguir ayudándolos, y de hecho queremos que crezca ese centro de tecnificación, y tenemos más proyectos, que el delegado sabe que estamos trabajando en ello, a ver si somos capaces de establecer no solo una colaboración académica con el deporte del tenis de mesa, sino con muchos más deportes, porque creo de verdad que el deporte, el dedicarse intensamente al deporte, aporta muchísimo al desarrollo personal, y este ayuntamiento va a trabajar muy mucho porque eso se consiga. En alguna ocasión ya habíamos hablado de la importancia que tenía para el consejero, en primer lugar, e influir en la idea de enlazar el deporte y la educación. Creo que es importante, se está haciendo diferentes líneas de trabajo, como puede ser aumentar el número de horas en educación primaria, en educación física y en otros cursos, y otras estrategias como en la red de ganadores, y que lo que buscan es que la empresa privada se anime a patrocinar los eventos deportivos, pero una de las claves era que cada provincia tuviera un centro de tecnificación, y si en la provincia de Jaén había alguna candidata, algún club candidato en este caso, y que llevaba más años luchando, pues era el club de tenis de mesa en Linares, que a su cabeza el presidente Esteban ha hecho un gran esfuerzo durante muchos años, en ir avanzando, de momento que cuando la consejería se ha abierto en esa idea de que en todas las provincias tuvieran esa posibilidad, pues estaba ya en primera línea de batalla, y gracias a ese esfuerzo de Esteban, pues también reconocer que ha podido ser, gracias a su esfuerzo, nosotros estamos como mediadores, que estamos puntualmente de paso por la administración, pero al final los colectivos son los que están permanentemente preparando el terreno para que cuando venga la circunstancia, esto se haya podido dar. Luego hay una componente de sentido común, solo hace falta observar la ubicación del Duarte de San Juan y el Polideportivo San José, y a veces esas cosas que están tan evidentes, pues la administración se cierra en competencias, si esto es municipal, si esto es de la Junta de Andalucía, en la sociedad lo que busca es ese trabajo conjunto entre administraciones para facilitar, ¿no?, facilitar que estas posibilidades de compartir espacios, generar sinergias con dos instalaciones, una educativa, cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía y un polideportivo de competencia municipal, pues puedan generar esa sinergia también entre ahora, ¿no? Y en este caso lo que hemos conseguido este año es facilitar que siete deportistas de élite que vienen a Linares, que es importante ese concepto también de atraer talento, estamos trayendo talento a la provincia de Jaén gracias al trabajo que está haciendo el Real Club Tener y de Mesa de Linares. Muy importante que la consejería tenía que estar ahí facilitando esa estrategia y hemos, también ha supuesto un esfuerzo por parte del equipo directivo, que traslado aquí mi enhorabuena porque me consta, sí, que han hecho un gran esfuerzo de facilitar que esto se pudiera dar por parte de la Delegación Territorial de Educación y Deportes satisfecho y valoramos con orgullo y muy positivamente este esfuerzo conjunto entre administraciones y sobre todo en beneficio de los siete chavales que han venido ya a Linares y que van a poder conjuntar su actividad deportiva de élite con la actividad educativa. Nuestro centro, parte de San Juan, pues es una gran satisfacción poder contar con estos nuevos alumnos grandes deportistas del tenis de mesa, todo lo que sea colaborar con el deporte en Linares, pues estaremos dispuestos a intentar aportar nuestro granito de arena. hemos estado haciendo todo tipo de, bueno, nueva reorganización y demás, con tal de que, bueno, la adaptación de estos nuevos alumnos sea lo más fácil para asumir para ellos y para todos que puedan asistir a su entrenamiento sin que académicamente les resulte penoso pedagógicamente hablando y que, bueno, que iniciamos con ellos este curso que seguramente será satisfactorio para estos grandes deportistas.